La sangre corre por las venas que yo cargo Lo que traigo es amargo, sin embargo es mi encargo Vivir con el enojí, para jo pa' completar Pues prefiero andar high que creerme un gran estar Me trago tu decencia, sin violencia el vida es algo Hago mi vida en tractos, mi de alba para largo En lagunas mentales corro en talles de papil Yo siento aquella tinta que me gasta al hacer Tantas letras, palabras, oraciones, párrafos Aquel texto en explícito que el llenco derramó Me exclamó por favor que no me deje mentir Pues frío con verdad y es mejor pa' sobrevivir No es por sentirme tanto, no es por hacerme menos Que rap yo que canto, pues eso es lo de menos Quizá no vivo bien pero me encanta como lo hago Días me traen de aquellas cinco versos yo lo pago Sed exagerada de líquida lirical Hambriento de patadas al micro con el hablar Cansado de cargar estas ansias tiraré En mi dialecto vive la palabra que diré Sed exagerada de líquida lirical Hambriento de patadas al micro con el hablar Cansado de cargar estas ansias tiraré En mi dialecto vive la palabra que diré Ante el mundo, ante la gente y por supuesto ante todo Te desquitas en algo y en esto es mi modo Tu mantente ya paciente que coherente es mi mente Venticiente el paquete que de frente está presente Demente, ya la gente así me ve Potente, a este modo me entrené Tal vez reconocido en todo lo que yo creo No por dinero y fama ser honesto es mi trofeo Vengo como la vaca no me quejo estés mellando Tal vez no soy de marca pero bien que te aguanto Soy el canto de ese gallo y de ese gallo ando elevado Soy la bala que se escapa al momento de un disparo No me compare porque a nadie me parezco Raro pero soy único en margen con tonos frescos Habito mi costumbre y sobrevivo en novedades Vivir menos o más que otros lo dejo aparte Sed exagerada de líquida lirical Hambriento de patadas al micro con el hablar Cansado de cargar estas ansias tiraré En mi dialecto vive la palabra que diré Sed exagerada de líquida lirical Hambriento de patadas al micro con el hablar Cansado de cargar estas ansias tiraré En mi dialecto vive la palabra que diré No entiendo por qué gente con orgullo y rencor Escucho más silencio que palabras de perdón Veo pasar el día en mi contorno y sufrimiento Prefiero una sonrisa que tener remordimiento Alegría en que nada y no le busco salida Andando donde sea con mi vibra positiva Cabrón en este pleito y represento piel de bronce Lirica consumida que no para desde entonces Total, padrote, checa que es lo que vino Pago con letra fina pa' quedarme de inquilino En calles que ritumban con off-league y un beatbox En sitios que se escucha todo este buen ritmo Ni pretextos, ni mentiras, ni excusas lo demostro Mi voz y bombo clap, más que nada es mi dialecto Pagando puntual con mi rap y buena gripe Yo pienso habitar en doble H hasta la muerte Sede exagerada de líquida lirical Hambriento de patadas al micro con el hablar Cansado de cargar estas ansias tiraré En mi dialecto vive la palabra que diré Sede exagerada de líquida lirical Hambriento de patadas al micro con el hablar Cansado de cargar estas ansias tiraré En mi dialecto vive la palabra que diré